Gracias, efectivamente, siguiendo un direccionamiento estratégico que tiene la Fiscalía General de la Nación, nosotros venimos construyendo una labor y hemos destacado un personal especial, hemos traído un personal, unos investigadores especiales en temas, uno, de homicidios dirigidos exclusivamente contra líderes sociales, así como también hemos adelantado una labor fundamental en lo que tiene que ver con homicidios colectivos. Hoy les puedo decir que los homicidios desarrollados hasta el 31 de diciembre del año impediatamente anterior, todos se encuentran completamente esclarecidos. Hoy les puedo decir a la comunidad en general que todos tienen un responsable de los hechos con los cuales se causó la afectación a la vida de las personas y en los que tienen que ver con estos últimos acontecimientos, como el homicidio del señor Josué, también estamos en unos actos de investigación que tienen por objeto qué? Saber quién fue la persona o quién fue el determinador de esos casos que nos ocurrieron. Por eso hoy, en este Consejo de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación asumió también la carga de lo que le corresponde de los actos de investigación que tienen por objeto eso, devolverle a la comunidad Tamiña y decirle, fueron estas personas los responsables del deceso de las diferentes personas que han perecido en estas localidades. Y después hablamos del otro tema. Fiscal, yo quería consultarle, usted dice que al 31 de diciembre ya tienen claro quién asesinó a la lideresa social de Corocito, de hecho, que golpeó también a la comunidad de Tame mediados del mes de diciembre. ¿Cuáles fueron los resultados de esas investigaciones en ese caso particular? Efectivamente, ese es uno de los casos fundamentales en los cuales la Fiscalía logró a través de un proceso en el cual logramos articular y asociar diferentes actos de investigación y establecer que existe un grupo armado organizado y sobre el cual efectivamente va a asumir la responsabilidad desde su línea superior de mando. Es decir, para todos es de pleno conocimiento que aquí no existe un solo acto ejecutado en el territorio que no tenga como responsable el mando superior. Acá no se comete un solo hecho sin que el mando superior autorice o determine la ejecución de una conducta. Y en cabeza de esos actos, ya como les digo, hay unas órdenes de captura contra los máximos responsables, tanto del Ejército de Liberación Nacional como de los grupos armados organizados residuales. Frente al tema del joven que asesinan en una estación de servicio acá en Tama hace algunos días, se ha dicho que él podría haber estado como testigo de un homicidio también que se había presentado en esa estación de servicio. No sé si pueda puntualizar sobre ese caso en particular, director. Esos son de los casos que, como les enuncié, hacen parte del ciclo de este año. Les hablaba hasta 31 de diciembre. Efectivamente, conozco el caso del que me está hablando de esa persona que se encontraba dentro de la estación de Santander. Era un lavador de ese mismo hogar y venía haciéndolo ocasionalmente. Las hipótesis delictivas plantean efectivamente esas líneas investigativas y son esas mismas las que vamos a descartar o acertar en el momento de las investigaciones. Gracias.